Adulto mayor se suicidó en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar Menor de 13 años se suicidó en Pueblo Bello Cesar Mujer se suicidó en el barrio Candelaria Norte en Valledupar Hombre hallado en lote del barrio Don Alberto se habría suicidado Jorge Luis Carreño era una persona muy tranquila, trabajadora Trabajaba en Santa Marta Después de eso se vino para acá y se quedó aquí en la casa Viviendo aquí con nosotros y compartía mucho con mi mamá Efectivamente el suicidio sí es una prioridad para la salud pública Las cifras de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud lo muestran Y los hechos lo ratifican Cada año cerca de 700 mil personas en el mundo toman la lamentable decisión de acabar con su vida De esas muertes el 77% se produce en los países de bajos y medianos ingresos Una cifra estremecedora que prende las alarmas y acorta la esperanza Ya una alerta por decirlo así, una problemática de salud pública En Colombia, según los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Entre los meses de enero y abril del año 2022, se registraron 857 casos de autoeliminación De esas cifras, 690 pertenecen a hombres y 167 a mujeres Estadística que aumentó en el año 2023 Para la misma fecha, se presentaron 968 casos De este dato, 743 obedecen a suicidios por parte de hombres Y 225 efectuados por mujeres El rango de edades se estableció entre los 20 a 24 y de 25 a 29 años El suicidio se posicionó en el 2019 como la cuarta causa de muerte Entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad en el mundo En el departamento del Cesar, se registraron 44 casos de suicidios Una estadística desalentadora que se presentó desde el mes de enero Al 27 de mayo del año 2023, según el boletín epidemiológico del CIVIGILA De esos 44 casos, Valledupar obtuvo la mayor cantidad Con un total de 22, siguiéndole Aguachica y Curumaní Con cuatro casos cada uno Dentro de los métodos más comunes se encuentran ahorcamiento, envenenamiento y por arma de fuego En el panorama mundial, primero las edades extremas son las que más tienden a hacer esta conducta autoeliminación Mayores de 65 años y jóvenes adolescentes 14, 18 años, 25, 26 años aproximadamente Yéndonos a nuestro territorio, a Colombia, pues las edades que más se presentan, digamos Son jóvenes entre los 12, 18, hasta los 45, 46 años a nivel de Colombia Efectivamente a la semana 22 Tenemos un aumento notable en comparación con los años anteriores Hoy tenemos 22 casos ya reportados de autoeliminación Que es muy alto en comparación con el año anterior El suicidio y los trastornos mentales están íntimamente ligados Pero ¿cuáles son esos principales factores de riesgos que desencadenan en conductas suicidas? Podemos detectar cuatro condiciones importantes Uno, que son el consumo de sustancias Muchas veces va antecedido o va, digamos, aunado a un cuadro de un trastorno depresivo mayor Obviamente los jóvenes, muchos de estos jóvenes se refugian en el consumo Entran en depresión y la depresión conlleva a que el paciente haga una conducta de autolesión Otros casos son, muchas veces y se ve en nuestro municipio, el trastorno afectivo bipolar Muchas veces también subdiagnosticado o realmente no tratado Y eso hace que contribuya a una psicosis y la psicosis puede incrementar el factor de riesgo La violencia de género, la violencia intrafamiliar también puede conllevar a esas situaciones Y algunos trastornos de personalidad como la difusión de identidad El primero es el cambio de comportamiento Si tú ves que el niño no se está comportando de la manera que normalmente él se comporta Ese es un signo del habla La tristeza Los niños de por sí son personas alegres Entonces, cuando un niño está triste hay que preguntarle el por qué Nunca tomar de forma o cosa que un niño o un joven o un adolescente diga Estoy aburrido Los jóvenes y los adolescentes no tienen por qué estar aburridos Tienen toda una vida por delante Tienen todo para estar alegres, contentos y siempre estar motivados en algo Entonces, este es un signo que también tenemos que tener la alerta Una persona que diga que está deprimida hay que prestarle atención Una persona que diga me quiero quitar la vida hay que prestarle atención Y no tomarlo en forma de juego Hemos encontrado por lo menos que los suicidios por parte de los adultos mayores Se presentan por la soledad y el abandono que se presentan por parte de los familiares Una amenaza silenciosa, un peligro inminente tocó las puertas de la familia Carreño López Luego de la trágica escena que presenciaron al encontrar sin vida el cuerpo de su pariente Jorge Luis Carreño López, a sus 60 años, tomó la decisión de ponerle fin a su existencia Mediante la modalidad de ahorcamiento El caso se registró la recordada y trágica mañana del jueves 30 de marzo del 2023 En el barrio 20 de Julio de Valledupar Jorge Luis Carreño era una persona muy tranquila, trabajadora Trabajaba en Santa Marta Después de eso se vino para acá y se quedó aquí en la casa Viviendo aquí con nosotros y compartía mucho con mi mamá Nos digo que confirmado, pues él era una persona muy amiguera Hizo amistades allá con unos venezolanos Según los resultados médicos que arrojó Fue que a él le echaron en la bebida una droga No sé qué fue, pero eso fue lo que arrojó según los médicos Fue algo inesperado, la verdad, porque nosotros nunca se nos pasó por la mente De que él fuera a tomar esa decisión tan tremendo Bueno, y algo tan rápido, porque dos sábados anteriormente de lo sucedido Él había quedado solo y no había tomado O sea, por eso nos sorprendió tanto Que él tomara esa decisión así tan rápida y de la manera como lo hizo Expertos afirman que en la población en general El factor individual de riesgo más importante Es un intento de suicidio no consumado Señales que deben ser consideradas como importantes Puesto que alertan que una persona en cualquier momento puede volver a atentar contra su vida Cuando tenía aproximadamente 15 años Intenté suicidarme debido a diferentes situaciones que estaba pasando en ese momento Ya yo venía con el pensamiento de no querer estar en este mundo Sentí que era un problema, todo era un problema Y cuando finalmente iba a tomar la decisión Me monté a la cama, intenté colocármelo y al tenerlo pues sentí mucho miedo, mucho temor Y al mismo tiempo pues enganché a llorar Y pues precisamente dije ya no puedo hacerlo Tuve a muchas personas luego de que me decidí a contar lo que me estaba pasando Entre ellas una psicóloga y un sacerdote Yo creo que ahora que ya estoy más grande y que he cumplido tantas cosas Que quería desde pequeña Veo que no era tan catastrófico la situación que estaba pasando en ese momento Buscar apoyo, como buscar ese apoyo, comunicar lo que se está sintiendo, expresarlo Cuando yo comencé a expresar lo que me estaba pasando Me di cuenta que pues fue más llevadero el asunto Las situaciones fueron como tomando su causa Por mucho tiempo en la religión el suicidio ha sido considerado como un pecado Como un acto de soberbia que es ejecutado con plena libertad Y que va en contra de la ley de Dios No obstante, con el tiempo este pensamiento se ha modificado Basado en una perspectiva psicológica En primer lugar el suicidio sabemos que cierto es un pecado Porque todo aquello que va contra la vida misma es un pecado De hecho hay tres formas o tres elementos por los cuales se ve algo como un pecado En este caso como un pecado mortal Solo que se atenúa, también hay que mirar un poco la historia de la iglesia En la interpretación de los santos El caso de San Agustín, el caso de Santo Tomás Y luego el magisterio de la iglesia como lo ha interpretado Antiguamente pues se sabe que para que haya un caso Como un pecado mortal hay que tener conciencia La materia de gravedad, aquí la materia Pero luego se vio a través de los estudios Que alguien no se suicida así porque quiere o porque sí Hay otros atenuantes que son los problemas psicológicos Problemas sociales, problemas emocionales Desequilibrios y tantas cosas Que van, atenúan por decirlo de alguna manera Esa parte objetiva y subjetiva En este caso sería subjetiva Entonces, ¿qué dice la iglesia? Lo confiamos a la misericordia de Dios Porque nadie es juez de ninguno Dios es el que tiene la última palabra En la recopilación de esta información hay algo que quedó claro Respaldado de acuerdo al concepto de la Organización Mundial de la Salud Y es que la prevención del suicidio no se ha afrontado adecuadamente ¿Cuáles son? El desempleo, problemas intrafamiliares, violencia intrafamiliar Y la adicción a sustancias psicoactivas Y siempre hago énfasis El alcoholismo hace más daño que las mismas sustancias psicoactivas El alcoholismo en un hogar es motivo para problemas, para discordia Y eso conlleva, por ejemplo, el papá, si es alcohólico El adolescente lo ve en esa circunstancia, se maltrata a la mamá Es un caldo de cultivo para problemas mentales Y si de base tiene cualquier problema mental Muy posiblemente va a llegar a tener un suicidio verdadero ¿Qué piensa la comunidad vallenata respecto al suicidio? Aquellas personas que se quitan la vida por cualquier pendejada Porque un novio la deja O porque tienen deuda O porque le falta un dedo O porque le falta un brazo Yo solamente le digo que se apoyen en Dios Que tú veas a un familiar con un problema Que lo veas triste, que esté depresiva Hay que pararle bolas, buscarle ayuda profesional Pienso que eso también está muy relacionado A esa parte social que carece del municipio de Ayupar Si tú te das cuenta Aquí estamos convertidos en una ciudad netamente material Aquí la parte espiritual no está La parte social no se consigue ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Cuestión de tabús y estigmatización? Cualquiera de los dos factores Han disuadido a la población Para buscar ayuda profesional En torno a los trastornos mentales Que desencadenan en este trágico final ¿Y qué están haciendo las entidades gubernamentales Para ayudar a mitigar y atender oportunamente estos casos Para que no terminen en tragedia? Tenemos tres centros de escuchas Uno ubicado en el Hospital Eduardo Arredondo C de San Martín En los 450 años Y otro en la Nevada Para que cualquiera persona que tenga una problemática Que se sienta afectado Pueda llamar y ser escuchado Las estrategias de prevención del suicidio Deben incorporar acciones efectivas Que permitan cambios en la sociedad Y vinculen a toda la población Tratar de comprender, detectar y evaluar Conductas inusuales de quienes nos rodean Podrían ser de gran valor para salvar una vida El suicidio no es culpa de nadie Pero en cambio, si es responsabilidad de todos Ser agentes que ayuden a encontrarle valor a la vida Todos podemos contribuir El suicidio sí se puede prevenir